Hola monas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a Dead by Daylight Como sabéis el próximo asesino va a ser Chucky Vale, un montón de gente llevaba pidiéndolo, que lo metiesen en el juego y demás Desde las épocas en las que yo le echaba horas a este juego y tal Por fin lo implementan, además es el único asesino que por lo que he estado viendo Se va a jugar en tercera persona, vale Yo siempre me he preguntado como implementarían a este bicho en este juego Ya que tiene una estatura muy baja, vale A la hora del superviviente ver dónde se encuentra el asesino Está roto porque no lo ves al ser tan bajito Detrás de estructuras y demás Y a la hora de tú ver dónde está el superviviente También está roto por parte del superviviente Porque eres muy pequeño y no ves por encima de muchas estructuras ¿Sabes? Entonces lo que han hecho para solucionarlo es ponerlo en tercera persona Pero no sé qué tal será Para ello estamos haciendo este vídeo Para ver cómo se desenvuelve en el juego y demás Un poquito por curiosidad Vamos a subirlo, estamos en la versión beta pública No ha salido todavía, si no me equivoco sale el veintitantos de noviembre Vale Así vamos a ver qué tal Vale, vamos a meterle aquí todos los puntos A tope Vale Y jugaremos una partida con él A ver qué tal Y bueno, por eso para deciros que si os mola lo podéis apoyar Con vuestro ligazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no le estáis para more Dead by Daylight Y sin más Vamos a ver qué nos desbloqueamos por aquí Con estos punteles que tenemos aquí acumulados Y ahora leeremos un poquito su poder Y sus historias Vale A ver qué es lo que manito Hermanito Suave, suavecito De momento no me ha salido ni una sola perra de él O sea que veremos Ah bueno, espérate Aquí yo le podía No, no puedo No sé por qué no lo implementan desde el inicio Lo de poder darle Al centro y que se desbloquee toda la red de sangre del tirón Pero bueno Muy bien Supongo Vamos a pillar esta de aquí Vale, nivel 11 Vale, loquetes Pues lo hemos dejado En el nivel ¿Dónde se veía el nivel aquí del personaje? Nivel 28 Vale, vamos a ver qué tiene de equipamiento O sea, qué habilidad tiene Dice Cuando se le pasó la rabia por vivir atrapado en el cuerpo de un muñeco El estrangulador del Lakeshore se dio cuenta de que este cuerpo nuevo era perfecto para desorientar y sorprender a sus víctimas Para el que no lo sepa, en el lore de Chucky O sea, lo que es el muñeco Es un muñeco poseído por el espíritu de un asesino en serie ¿Vale? Para el que no ha visto las pelis Habilidad especial Modo risa diabólica Chucky puede entrar en el modo risa diabólica en cualquier momento, siempre y cuando haya finalizado el tiempo de recarga Cuando esté en el modo risa diabólica, Chucky se vuelve indetectable y genera pisadas por todo el mapa Lo que confunda a los supervivientes con sonidos y huellas provenientes de todas direcciones Habilidad especial Trocear y trinchar Cuando esté en el modo risa diabólica, Chucky accede a la habilidad cargada Trocear y Trinchar Lo que le permite correr hacia el superviviente incauto Saltar hacia adelante y realizar un ataque de Trocear y Trinchar Además, si un superviviente intenta saltar por una ventana o palé, Chucky podrá encadenar rápidamente un correteo Mientras usa Trocear y Trinchar What the fuck Habilidad especial Correteo Cuando esté en el modo risa diabólica, Chucky puede ponerse a corretear a través de ventanas O debajo de palés derribados Lo que le permitirá acercarse a su incauta presa Soy uno de los asesinos más famosos de la historia y no pienso renunciar a ese título Soy Chucky, el muñeco diabólico, y me encanta Vale, vamos a ver qué nos podemos poner por aquí De perks Me voy a poner inicialmente Yo qué sé, lo que te hacéis que hace mil que no juego a esto Y que cuando lo hago, hago caso un poquito a vuestras builds Entonces Vamos a ponernos inicialmente esta Que ayuda bastante Me voy a poner también Sobrecarga, por ejemplo Vamos a ponernos también Pim, pam, pum Y vamos a ponernos también Aunque bueno, esta y esta Vale, sí, funcionan O sea, se pueden combinar juntas, ¿no? Espero Y... Qué sé yo, lo que ir es Qué más nos podemos poner Nos ponemos De volador de esperanza Por probar a ver si podemos hacer un memento o algo Vamos a ver Alcanzar al superviviente contra Celia y Tenshar Le causa morragia y la aceleración Ganas 4% de la memento Tras un correteo Celia de terror se reduce 4 metros Pero el tiempo de recarga aumenta Si fallece un ataque a 13 en Tenshar Se reduce el tiempo de recarga Esto puede estar bien Porque vamos a fallar seguro El correteo de la aceleración del superviviente Es en un radio de 20 metros Durante 5 segundos Vamos a probar este combo A ver qué lo que Vale, tengo mori para la última víctima Vamos a ponernoslo también A ver si podemos verlo Y empezamos Let's go Vale gente Llevo esperando 10 minutos Y esto no encuentra partida Mientras tanto He estado leyendo la perk Esta que me ha desbloqueado Para Chucky Y se la vamos a poner Vale, porque me ha parecido Bastante interesante Nos dice Cuando cuelgas a un superviviente Que no sea tu obsesión La obsesión sufrirá vulnerabilidad Durante 20 segundos Es decir Lo matas de una Y revela su aura Durante 20 segundos Cuando cuelgas a tu obsesión Otro superviviente aleatorio Gritará Y revelará su posición Convirtiéndose así En la nueva obsesión Con lo cual pinta muy bien Esta perk Vamos a ver qué tal Vale, pues aquí estamos Ya por fin encontró partida Madre mía Amiguita ¿Qué tal si sales un poquito de casa? Madre mía Nivel 89 Madre mía Bueno, y aquí tenemos Si os dais cuenta El espíritu Que lo posee realmente A Chucky En las pelis Que es el espíritu Del asesino En serie Que ahora mismo No me acuerdo Cómo se llamaba Entonces quizá Sí que se vea Alguien más alto Que Chucky En las partidas No lo sé No lo sé Cómo lo verán Los supervivientes Imagino que algo Habrán tenido que poner Para que no esté roto De cara A estar en los palés O en estructuras Con muros Donde no se le vea Por la estatura No lo sé Veremos a ver Lo que te damos allá Me van a pintar la cara Seguramente Hay aquí gente Con un montón de doritos Encima Pero bueno Mi idea es probar Un poquito al personaje Y ver qué se puede hacer Me gustaría poder ver Su mori Lo que pasa es que No tengo el verde Que es lo que me permite Ejecutar a alguno En mitad de la partida Tengo el amarillo Que solamente me deja Matar al último Para mi gusto Es el peor mori Que hay en el juego Entonces claro Tienes que Hacerte un pleno ¿Vale? Para que Puedas Usar este memento Pero bueno Vamos a ver qué tal Los queires Let's go Muy bien Pues aquí estamos Vamos a ver ¿No? Que lo que Hostia Que cosa más rara Colega What the fuck Pero y como me ven Los supervivientes Imagino que los supervivientes Tendrán Verán el espíritu Del tío ¿No? He visto Ahí está ¿Cómo lo uso? Ah mierda Vale Es como un sprint Es como un sprint En línea recta Vale 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 Ok Ahora es cuando sale El pavo Vale Sale cuando Cuando lo coges Del suelo Sale el espíritu No antes Ok Estoy viendo No entiendo Como va esto Vale Vale Te voy a matar No te pareces tan bien Voy a matar tu tibia aún es. Vale, cuidado porque está aquí la otra. ¿Qué te crees? Que no lo sé. O qué lo que, manito. Igual se ha pirado, eh. Mírala. No lo entiendo cómo funciona esto. O sea, ¿utilizas la perk? ¿Y qué? ¿Sabes? ¿Cómo hago lo de trocear y eso? No entiendo nada. Entrar en modo jo, 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 jo. ¿Qué es esto? Ahora soy indetectable. No entiendo, no entiendo. Son muchas cosas, loquetes. Para ser mi primera partida. Muchas movidas. Raras. O sea, el modo jo, 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 jo. Soy indetectable. Muy bien. ¿Y qué? Yo lo que quiero hacer es el sprint que he hecho antes. ¿Sabes lo que te digo? ¿Dónde está? No, él mola un huevo, eh, el asesino. Está chulo. Pero no entiendo... No entiendo nada. O sea, no... No entiendo nada de na. Están reparando ahí dentro. Trocear y trinchar. ¿Haces clic derecho? Ah, que hay que mantenerlo. Buena. Joder, hay que mantenerlo. Vale, vale, vale. Ok. Linterna, cuidado. Casi. No, no, maquinón. Tiene que ser jodido cegar a este bicho, ¿no? Dale, suelo. Uff, chaval. Uff, uff, uff. A mi Hreitre. Nice. Vamos a intentar probar otra vez a Darla. A ver si la veo. Buena suerte, ¿no? Mucho pasos, tío. Pero son los del muñeco. Que parecen los de la tía. ¿Sabes? Vale, la veo allí, la veo allí. Vamos a ir para allá. La van a levantar en breve. Tiene pinta. O sea, tienes que... Tienes que ponerte en ese modo para poder hacerla embestida. Vale. Huellitas aquí. Vení a salvar a esta. Vale, tampoco es muy largo, eh, el sprint. Tampoco es excesivamente largo. Así es como han solucionado el tema de la estatura para colgar y tal. Poniendo el espíritu del... Del malo maloso. El tiempo es終了. Iba en modo indetectable ahí. Vamos a dar un patadón a esto. A ver si los veo. Quizá este de aquí. Vale, lo estoy viendo. Armario, quizá. Probablemente. ¡Gracias! ¡Claro! Es jodido de pelotas darle, eh, con esto. Estás muerto, ¿me escuchas? ¿Dónde estás, chiste? Joder, ¿es rápido saltando, no? ¿O qué? ¡Tú, tío! ¡Aaah! No hice tarde. Lo hice tarde, tarde. Ahí lo tenía regalado. Se fue hacia allá. ¿Dónde está? Ah, está aquí arriba. Seguramente ahí vaya a salvar a su compi, ¿no? Vamos a romper esto ya. Vale. Muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que no voy a poder hacer el memento porque vete tú a saber dónde está la otra. Mira, ¿está por allí en ese gancho o qué ha sido lo que sonó por ahí? Está por allí. Ah, que no se está moviendo, ¿no? Vamos a ver el memento, locos. Aunque no me deja todavía. Tirará del cable. Vamos a ver lo que es probable que tire del cable, ¿eh? Ya me espero cualquier cosa. Mola. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mola. Hacen como... Todas las ejecuciones de las pelis míticas, ¿no? La de la regla y tal. Por lo menos la de la regla es una ejecución mítica de la primera peli. Si no me equivoco. Vale, pues eso fue, lo que eres. A ver, me parece un asesino divertido. Lo que pasa que de cara a... Eh... Gente ultra comunicada, ultra preparada, ultra tal... Habría que verlo. Aquí realmente porque no han querido. Pero estos dos que han sido los últimos en morir, si no me equivoco... Nos han estado mareando un buen rato, ¿no? Estos, pues como que no, se escondían y tal. Pero tú imagínate contra cuatro, igual de buenos. Y encima comunicados. Habría que verlo. Pero bueno, me ha parecido bastante divertido el asesino. Ya sabéis que si os ha molado, lo podéis apoyar con vuestro licazo para amor. Nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!